Saludos, vamos a hablar sobre la clasificación de los aminoácidos. Básicamente estos se dividen en dos, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo metabólicamente no puede producir y por tanto necesitamos consumirlos a través de la dieta, a través de la alimentación. Estos incluyen aminoácidos como la lisina, la treonina, el tritofano, la metionina, el ácido glutámico. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo puede producir por sí mismo a partir de otros subproductos. Estos van a incluir el ácido aspártico, el glutámico, la lanena, la arginina, la serina y la glicina. Cada uno de estos aminoácidos se utiliza en diferentes funciones metabólicas. Por ejemplo, la lisina se usa para producir ATP, adenosine trifosfano.